¡Suscríbete al canal! Y nos honra con la presencia en este día el profesor Javier Velázquez. Estamos aquí. Y bueno, Javier, me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es la presencia, cuál es la función, cuál es la oferta que está haciendo la UAM en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido, antes que nada. Hombre, muchísimas gracias. Muy satisfecho de poderme dirigir a la comunidad de las secundarias técnicas con quienes desde hace 10 años, cuando menos, tenemos una relación muy estrecha de trabajo en la difusión de la ciencia. Así es. Pues te platico rápidamente que el proyecto de divulgación científica que le hemos llamado Feria de las Ciencias empezó ya hace 10 años con la idea de llevar a la comunidad de una manera amigable, fácil de entender, etc. Toda la maravilla que es hacer investigación científica. El mundo de la ciencia es un mundo muy divertido, muy interesante, muy apasionante. Si los alumnos que nos están oyendo creen que la ciencia es aburrida, tediosa, no, 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 es todo lo contrario. Todos los días tiene retos. Es muy divertido estar resolviendo los enigmas que plantea la investigación. Entonces empezamos con el proyecto Feria de las Ciencias y empezamos a abrir la universidad hacia las primarias, las secundarias, las preparatorias. Para que los alumnos conocieran, no nada más el quehacer científico de la Guamistapalapa, sino también la oferta docente. ¿Qué licenciaturas tenemos? Claro. Porque nos encontramos que nuestros alumnos preuniversitarios, como los de secundaria, desafortunadamente conocen poco las carreras que se ofrecen. Nosotros tenemos cerca de 80 licenciaturas y hay mucha solicitud para 5 o 10, ¿no? Entonces nos importa mucho que conozcan estas otras licenciaturas. Oye, déjame rescatar, Javier, esto que tú mencionabas. Uno tendría la imagen, uno tendría la idea del científico de escritorio, de laboratorio, que a lo mejor ni siquiera el cine va o a lo mejor está siempre inmerso en la lectura. Y esta parte lúdica, esta parte divertida, entretenida, donde puedes aprender, ¿no? Esto es muy importante para los chicos. Miren, mi experiencia, nosotros tenemos un laboratorio de neurociencias desde hace ya más de 30 años. Y la interacción ahí siempre ha sido muy divertida, ¿no? O sea, yo digo que nos la pasamos jugando, ¿no? Nos la pasamos jugando a hacer investigación y a veces jugando a fútbol y a veces jugando nos vamos al gocha o cualquier cosa de estas divertidas, ¿no? Pero nosotros entendemos que para trabajar productivamente hay que estar contentos, hay que estar divertidos, hay que estar satisfechos, ¿no? Y entonces por eso es nuestro lugar de trabajo así. Si tú nos visitas algún día te das cuenta que es un lugar de mucha fiesta, de mucho relajo, de mucho intercambio entre los alumnos y los profesores, ¿no? Oye, Javier, del arranque de esta feria de ciencias que usted ha llevado a cabo, hace cerca de 10 años estamos hablando, del arranque de este proyecto a la actualidad, ¿cuál ha sido el resultado más importante que ustedes pueden expresar o manifestar? Bueno, nosotros hemos recibido a lo largo de estos 11 años la visita de miles de estudiantes preuniversitarios. Entonces, una primera satisfacción muy importante es que muchos alumnos que nos visitaron salieron de ahí diciéndonos que ya sabían qué querían estudiar, llegaron a descubrir qué querían hacer con su vida, ¿no? Entonces eso ha sido muy, muy satisfactorio. Después de 11 años ya tenemos alumnos que nos visitaron, que se enamoraron de la UAM de sus carreras y que ya salieron, ¿no? Ya estudiaron su licenciatura. Entonces esa ha sido una primera satisfacción. Después cada vez es más intenso la forma que se involucran los profesores en la divulgación de la ciencia, ¿no? Bueno, hemos sacado a los investigadores de su cubículo para enfrentarlos al público general y que les expliquen, viéndolos a la cara, qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso de repente no es sencillo para un investigador. No, claro. Y los profesores han hecho el esfuerzo para que el público que nos visita entienda muy claramente qué es lo que estamos haciendo y cuál es la importancia de eso que hacemos. Oye, Javier, pensando en el Javier de cuando estaba en la época de la secundaria y pensando en los chicos que nos hacen el favor de ver este programa, ¿en esa época tú te imaginabas, tú te veías desarrollándote en el ámbito de la neurociencia, por ejemplo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. En mis tiempos, que fueron hace mucho tiempo, pues había muy poca información de las carreras universitarias y mucho menos de las posibilidades de desarrollo científico, ¿no? ¿Y cómo llega este enamoramiento, este gancho para acercarte a la ciencia? ¿Tú recuerdas en qué momento te interesó? Claro, perfectamente. Yo entré a estudiar medicina a la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? Y desde el primer año, uno de mis profesores se dedicaba a estudiar el sueño en animales, o sea, estudiar cómo funciona el cerebro cuando el cerebro está durmiendo, ¿no? Entonces eso me resultó así impactante, ¿no? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se hace eso? Y entonces este profesor nos, el profesor, el doctor Javier Lozoya, nos abrió su laboratorio, éramos varios, y nos llevó a trabajar a su laboratorio, como sucede en todas las vocaciones científicas, un profesor te abre el laboratorio y empiezas a trabajar ahí, a convencerte de que eso es lo que te gusta. A veces no te convence si emigras, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos la gente se queja, se queda y desarrolla una carrera científica. Tengo entendido si va a llevar a cabo o se va a llevar a cabo esta feria allá en la UAM, ¿no? ¿Qué pasa? Hablamos un poquito de, ¿qué van a ver los chicos, las personas, los asistentes, de qué se trata para los que no hayan tenido oportunidad de visitarla? ¿Con qué se van a encontrar en esta feria? Bueno, te platico lo que ha pasado en diez ocasiones anteriores. Nosotros hemos logrado que profesores de la universidad saquen su laboratorio y lo expongan. Entonces te vas a encontrar líneas de investigación que se trabajan en Iztapalapa, que van desde biología molecular hasta fenómenos conductuales de sociedades, ¿no? Y eso hace pasar por el estudio de los insectos, el estudio de los tejidos, el estudio de los órganos, ¿no? O viéndonos por la línea vegetal, el estudio de los ecosistemas, de los peces, de los mamíferos, ¿no? Entonces la riqueza de lo que se presenta ahí es muy vasta, ¿no? Bueno, presentamos cerca de 50 líneas de investigación. Tengo atendido, corrígeme si me equivoco, Javier, hay una licenciatura que es precisamente, no sé, el término que tiene que ver con la tierra, ¿no? Es geo... no recuerdo exactamente, pero es en específico, ¿sí es correcto o estoy diciendo la barbaridad? No, no, tenemos dos, tenemos licenciaturas que tienen que ver con el agua, la hidrobiología, que estudia la vida en el agua, y la otra es la hidrología, que estudia el fenómeno de las aguas, los ríos, pero en su aspecto, digamos, ingeniería, ¿no? La otra es en su aspecto biológico. Y después hay carreras novedosas como la geografía humana, y ahora tenemos un posgrado en meteorología y cosas así, ¿no? Que uno pensando, los chicos precisamente, cuando están en este proceso de su desarrollo, ¿qué voy a estudiar, no? Claro. ¿Qué voy a hacer, no? Y generalmente uno opta por las carreras, vamos a decir, más comerciales, o que estén en boga en este momento, pero esto de tener el interés, quizá la habilidad, no sé si la vocación, ¿cuál sería el mensaje de Javier? Yo creo que es muy importante, eso que tú estás diciendo es muy cierto, es un error que se comete, entonces tú encuentras que hay 80 ventanillas y todos están formados en 5, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que, pues la mayoría no entra, ¿no? Primer problema. Y segundo problema es que por entrar a una carrera que no, no, no exploraste bien, te vas a dedicar tu vida a algo que no te gusta, ¿no? Entonces los compañeros de secundaria que nos oigan, están muy a tiempo de explorar cuáles son las carreras que pueden estudiar, porque te digo con toda franqueza, hay carreras verdaderamente sorprendentes, divertidas, muy interesantes, ¿no? Entonces el mensaje sería, vean toda la oferta que hay para estudiar diferentes licenciaturas. Oye Javier, en este momento que estamos en la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología, ¿qué está ofreciendo la UAM en su stand? Bueno, ahora como esta vigésimo cuarta Feria Nacional, Semana Nacional del CONACYT, está dedicada al agua, nosotros en nuestro stand de allá del centro de convenciones, tenemos una muestra de ocho o diez líneas de investigación que se están desarrollando en la UAM y que tienen que ver con el agua, que van desde la cosecha de lluvia, la captación de agua de lluvia, que es muy importante, muy importante. En nuestro país hemos cometido el trágico error de echar el agua de lluvia al drenaje, ¿no? Es un crimen contra la nación. Entonces hemos desarrollado sistemas para captar agua de lluvia, particularmente en las escuelas. Estamos empateando en las escuelas públicas. Así que si nos está viendo el profesor Salgado de las secundarias técnicas, una invitación a que se acerque a la UAM a ver si podemos poner sistemas de captación de agua de lluvia en las secundarias técnicas. Sí, de hecho hay proyectos muy, muy interesantes en algunos de los planteles y por supuesto que estamos en coordinación con la UAM para desarrollarlo. Pero evidentemente es un trabajo que lleva este tiempo. Pero esto, crear esta sinergia, no solamente con técnicas, sino con toda la sociedad, es muy importante. Bueno, esa es una parte importante que estamos mostrando allá en el Centro de Convenciones. La otra se refiere a diferentes técnicas de rehabilitar el agua, ¿no? Tenemos la pésima costumbre de usar el agua una vez y desecharla. Entonces hay varias técnicas ya muy accesibles, muy baratas, muy cómodas para limpiar el agua y volverla a usar una y otra y otra vez, ¿no? Entonces en estos tiempos de escasez, cuando ya sabemos que el agua en el futuro va a ser un grave problema, tenemos que cuidarla. Y una manera de cuidarla es usarla varias veces, ¿no? Usarla, limpiarla, usarla, limpiarla y así varias veces para tener un ahorro sustancial. Javier, la verdad es que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Nos da mucho gusto la participación de la UAM y sobre todo estos nuevos proyectos que están al alcance de todas las personas que tengan el acceso, el interés para conocer estos y otros proyectos. ¿Algo con un mensaje final que quisieras comentar, Javier, antes de despedirnos? Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de este espacio de dirigirnos a la comunidad de secundarias técnicas y reiterarles la invitación, no nada más que vengan a la Feria de las Ciencias, sino que se acerquen a la universidad. Nosotros tenemos la buena costumbre de tener abiertos los laboratorios y hemos podido recibir estudiantes desde la secundaria, desde la preparatoria, que se quieran sumar al trabajo científico, ¿no? Entonces, si alguno de los que nos están escuchando tiene una inquietud por la ciencia, que se acerque a la UAM, que se acerque a los laboratorios, que se acerque a las diferentes carreras, porque entre la UAM y las secundarias técnicas, desde hace mucho tiempo hay una intensa relación fraterna y productiva. Oye, los chicos que sea la primera vez que tengan el contacto o que estén viendo por primera ocasión este programa, ¿cómo se contacta con la UAM? Bueno, la UAM tiene cinco planteles. Nosotros estamos en Iztapalapa, estamos en Internet, muy fácilmente localizables. Existe una unidad en Xochimilco, existe una unidad en Azcapotzalco, esas son las más antiguas. Y después tenemos dos unidades relativamente jóvenes, que es la unidad Coajimalpa y la unidad Lerma. Pero en todas ellas, te puedo decir, estamos abiertos a recibir la visita de compañeros de secundaria inquietos por la actividad científica. Además, me gustaría agregar que el plan de estudios, la oferta educativa es muy interesante, ¿no? Difiere de, por ejemplo, nuestras hermanas UNAM o Politécnico Nacional, ¿no? Es una excelente opción. Sí, nuestras licenciaturas están muy bien evaluadas por pares externos, ¿no? Entonces, tenemos cerca de 15 licenciaturas en los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, la oferta docente de la UAM está muy bien calificada. Perfecto. Bueno, pues Javier, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Al contrario, un placer. Seguimos aquí transmitiendo en la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Un gusto, Javier. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, pues yo me despido, no sin nada, es por supuesto agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación y Secundaria Técnica allá en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.